¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil? Muy simple. Nosotros sentimos que esta es una ley de injusticia laboral. Porque es injusta con la gente que no tiene empleo, con los desempleados. Es injusta con los emprendedores, los emprendedores del comercio. Es injusta, en suma, con la sociedad. Sobre todo en un año que es difícil. Se nos ha dicho que este es un año complicado. Y es especialmente un año difícil donde lo justo y necesario sería una ley laboral que incendie a los emprendedores, a los empresarios, al sector privado, a invertir, a arriesgar para crear más y mejores fuentes de empleo, nuevas fuentes de empleo. Nos parece que la mejor ley laboral es aquella que logra, siendo equitativa, siendo justa, también ser sintonizada con el sentido empresarial para incentivar al sector privado a invertir en crear nuevas fuentes de empleo. Y ahí está la gran oportunidad de mejora de esta ley que no termina de incentivar al sector empresarial para invertir y generar más fuentes de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!